El acta de la sesión 37 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 38 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados de la comisión. ¿Ya? Cuenta el señor secretario de la lectura de la cuenta. Señora Presidenta, muchas gracias. Hemos recibido un proyecto e iniciado en moción de los diputados de Soto, don Raúl, Asencio, Calisto, Flores, Lorenzini, Mata, Mellado, Cosme, Torres y Verdesi. Y de la diputada señora Pérez, doña Joana, que modifica la ley general de servicios eléctricos con el objeto de proteger el derecho a propiedad de los usuarios de servicios eléctricos sobre los medidores. Y exigir a las concesionarias la adecuada gestión de residuos que se produzcan con motivo de su reemplazo. Del mismo modo, hemos recibido un proyecto e iniciado en moción de los diputados de Soto, Silber, Asencio, Iguren, Espinosa, Ortiz, Rocaful, Torres y Vidal. Y de las diputadas señores Chicardín y Hernando, que modifican la ley general de servicio eléctrico en lo que respecta a la regulación de la obligación de solventar el retiro y reposición de empalmes y mediores. Otro proyecto, iniciado en moción de los diputados de Soto Morales, Belolio, Bobadilla, Cárter, Gaona, Hernández, Norambuena, Rentería, Trisotti y Van Rieselberghe, que modifica la ley 21.076 con el propósito de hacer voluntario para los usuarios el cambio de medidores o empalmes por parte de los concesionarios de servicios públicos de distribución. Un proyecto iniciado en moción de los diputados Ceren Núñez, Don Daniel Barrera, Gutiérrez, Labra y Delier, y de la diputada señora Hertz, que modifica la ley general de servicio eléctrico con el objeto de regular los costos asociados al cambio de medidores y exigir la aceptación expresa de los usuarios para concretarlo. Oficio de la señora alcaldesa Margarita Osorio Pizarro, que es alcaldesa de la comuna de Nogales, mediante el cual solicita audiencia en esta comisión con relación a la ley 21.076 que modificó la ley general de servicio eléctrico. Una comunicación del señor Héctor Gutiérrez, técnico universitario de la Pontificia de la Ciencia Católica del Paraíso, mediante el cual solicita audiencia a esta comisión por el asunto medidores inteligentes. Una comunicación del estudio jurídico Silva Molina, mediante el cual solicita autorización para asistir a la sesión de esta comisión en calidad de oyente. Entiendo que algún colega de esta comisión está en este momento. Y finalmente del estudio jurídico Silva Molina, que nos pide autorización para asistir. Y una comunicación del diputado señor Sergio Gaona, mediante la cual informa su intención de retirar, cosa que hizo, su firma del proyecto que fue leído al final. Señora Presidenta, solo comentarle que todos los oficios de los que hemos dado lectura, copia de los proyectos, ya están en los correos electrónicos de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Presidenta. Ahí sí, sí, ok. Colegas, se ofrece la palabra, de acuerdo a la cuenta que acaba de leer el secretario, ¿alguno de los integrantes? ¿Ninguno? Ok. Y paso a la segunda parte, que es en varios. Si alguno de ustedes quiere hacer una propuesta de varios. Presidenta, buenas tardes. Solicitar que en la próxima sesión pudiéramos colocar en tabla la votación del proyecto, establecer un royalty que hemos, se debatió, se recibieron a los juristas, para que pudiera continuar y terminarmos con ese proceso. Sí, señora Presidenta, el acuerdo vigente en el proyecto de royalty es escuchar una serie de invitados, que era lo que me hacen señas, pero debo cumplir con señalar que es una serie de invitados. Y de esa serie de invitados nos quedan al menos dos invitados, que fueron solicitados por el señor Guiguren, que nos acompaña en esta sesión, que son la Sonami. Tres invitados, miento. La Sonami, no recuerdo el segundo, pero sí recuerdo el tercero. El diputado Sol Pablo Vidal solicitó que se invitara a la próxima sesión al constitucionalista Don Jaime... No, Baza. Don Jaime Baza. Entonces, falta Sonami, que terminemos las audiencias. En eso no hay ningún inconveniente, Presidenta. ¿Les parece que acordemos recibir a las personas que están pendientes en la próxima sesión? Y de acuerdo a la presentación, tomamos la decisión de la votación. ¿Les parece? ¿Les parece, colega? ¿Sí? ¿El Consejo Minero son Sonami y Jaime Baza? Dependiendo de la exposición que haga uno, los tiempos, ahí lo manejamos. ¿Algún otro punto vario de los colegas? Perdón, el diputado Iguure. Presidenta, solamente recordar en la Secretaría de que hay un seminario que está pendiente sobre el litio y quisiera que le pusiéramos fecha para concretar cuándo debiera ocurrir ese seminario. Gracias, señora Presidenta. Señor Iguure, hay una subcomisión que preside el diputado señor Vidal. Le recomendaría a la comisión esperar que el señor Vidal ingrese a la sala y le preguntemos para cuándo lo tiene organizado, en qué ciudad y en qué condiciones. Entonces, vamos a dar inicio a quienes nos acompañan. Entiendo que sería Alto Balsor primero, ¿no? Sí, porque la otra exposición de Dormidas fue de la Comisión de Medio Ambiente, que es en paralelo, y luego ellos van a regresar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, en realidad, por habernos invitado. Nosotros somos el de sector Los Nogales de Alto Balsor, La Serena. La presentación principalmente es para exponer todo lo que estamos viviendo y lo que hemos sufrido y lo que continuamos sufriendo con este tema del proyecto Cardones por Pai, que lo van a entender una vez que partamos la presentación. Me acompaña Braulo Iguancino, él es ingeniero eléctrico. Yo soy licenciado en Ciencias de la Ingeniería, yo soy ingeniero eléctrico, mención potencia. Por lo tanto, sabemos bastante bien lo que vamos a exponer y lo que estamos viviendo. Nosotros somos directamente afectados. Jorge Marambio, yo, y Braulo Iguancino. Esto que están escuchando es muy bajo, en realidad, pero el sonido que nosotros estamos sufriendo día y noche, 24-7, es aproximadamente de 47-48 decibeles. Lamentablemente, de las condiciones que uno puede creer que solamente es por condiciones de neblina o humedad o por tema de tiempo, por ser invierno, solamente se genera ahí. Pero la verdad es que se genera por el efecto corona, además del rocío. Por lo tanto, esto estamos sufriendo, además, en el mismo verano, invierno, primavera, ha continuado. La comunidad es esta. Ahí se puede apreciar una casa y la torre en la parte trasera. Y la comunidad estamos claustrados, digamos, a las faldas de unos cerros. La construcción partió en abril del 2018, dos años posteriores, ya que la RCA había sido aprobada y con las cero posibilidades de nosotros como comunidad de hacer algún tipo de consulta. Esperaron más de dos años para que nosotros no pudiésemos, creemos, no pudiésemos realizar consulta. Bueno, la razón principal es que el 21 de mayo, el primer día fue de neblina y nos percatamos que efectivamente estas líneas ya estaban siendo energizadas. Tipo 8 de la tarde, donde era imposible poder estar incluso dentro o fuera de la casa, los animales estaban muy mal. El 22 de mayo, con ayuda de un sonómetro, hicimos mediciones con Braulio y se logró constatar en el día que marcaba más de 42 a 43 decibeles. El segundo evento fue el 24 de mayo, donde ya era insoportable, donde ya llevamos dos días durmiendo muy mal con niños menores de edad, con chicos que tienen autismo o con hipersensibilidad en el mismo sector donde están las torres, y donde se presentaron más de 40 denuncias a la supervivencia de medio ambiente. El 29 de mayo del 2018, a la supervivencia de medio ambiente, le solicita a Interchile realizar mediciones con respecto a las reclamaciones que se efectuaron previo a esta fecha. El 4 de junio, como comunidad, se presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, para poder solicitar suspender la operación mientras Interchile podía verificar, a través de las mediciones, si efectivamente cumplían o no la norma. El 5 de junio, nos reunimos con el señor Christian Felmer y don Álvaro Herrera, que son Ceremi de Medio Ambiente y Energía, respectivamente, para poder exponer los problemas que teníamos en una casa del mismo sector, donde ellos pudieron presenciar y sentir lo que estábamos viviendo. Uno de los puntos importantes es que el sector donde se puede ver más verde oscuro es nuestra comunidad, una comunidad de más de 700 parcelas, donde no fuimos considerados y donde utilizaron solamente información del año 2002, del censo del año 2002, donde decían que solamente habían 10 personas adultas, entre ellos 8 hombres y 2 mujeres, siendo que somos un universo de más de mil personas las que vivimos en ese sector. Es importante señalar que nuestra comunidad, según el conservador de bienes raíces, está conformada desde el año 2010, por lo tanto, esta empresa fácilmente podría haber verificado en terreno o a través del conservador de que efectivamente la comunidad ya existía y estaba previamente organizada. Como se puede observar, donde está la línea roja, todo ese sector son casas que ya estaban construidas previo al proyecto y que hoy día somos los que estamos siendo afectados, que como hicieron el trazado hoy a través de Google Maps, también pudieron haberlo verificado con esta misma imagen. Los puntos que se realizaron mediciones se aprecia muy poco, pero la verdad es que son más de 40 o 50 puntos que la empresa indicó en el estudio de impacto ambiental que iban a ser mediciones de control de ruido audible. Lamentablemente, esta empresa presenta solamente un punto, posterior al estudio de impacto ambiental que está marcado en rojo y aproximadamente a 4 kilómetros de otro sector y donde no existe casa excepto una y está al lado de una ruta. Dado lo anterior, yo soy ingeniero electrónico, trabajo en el Tololo, en Serena. Me di la tarea de explicar por qué había tanta discrepancia entre los estudios de impacto ambiental y que presentó la empresa y la realidad que se presentaba en mi casa, en la casa de nosotros en realidad. Y me decidí hacer un estudio técnico en base a la torre 413, que está a 250 metros de mi casa, que es una torre de 62 metros y representativa del sector nuestro. En realidad, la casa más cercana está a 45 metros de la torre y esa es la peor casa que tenemos en el sector. En modo resumen, lo que yo hice fue reiterar los estudios técnicos de la empresa Interchile, que presentó GAC, gestión ambiental de consultores, a través de Interchile, de estudio de ruido y me percaté que utilizando las mismas metodologías, con sus mismos datos, tuvimos resultados muy distintos. Nuestro estudio, ellos dicen que a 32 metros de las torres el ruido audible, esos de vea, ruido audible, es de 45 decibeles, pero mi estudio obtuvo 54.15 obligando la misma metodología, exactamente la misma. Y es una diferencia de 7.8 veces en potencia de ruido, lo cual es demasiado para una, para alguien que repite un estudio, es demasiada diferencia. Uno siempre busca un factor de 1.algo, pero este es factor de 7.8. ¿Ok? Una vez, dada la diferencia de los resultados, me puse a ver en detalle su estudio técnico y elabore un informe, que ya tengo en la mochila, se los puedo pasar después al presidente de la comisión, donde verifiqué cuáles fueron sus errores técnicos de cálculo de ruido. Y el primer error técnico es que cuando ellos calcularon la distancia respecto de las fases, porque es un proyecto de doble circuito trifásico de 500 KB, el más grande, de más alto voltaje de Chile, de hecho el proyecto más grande que tiene Chile en el momento, ellos calcularon, en vez de calcular la distancia como la diagonal hacia un punto u otro, considerando los cables de la torre como un parlante, ellos consideraron solamente la distancia lateral. Eso explica por qué en todas sus configuraciones de torres, ellos exponen en sus estudios tres tipos de torres, una bajita, una media y una alta, a la misma distancia se aprecia el mismo ruido y eso no puede ser. Y ese fue uno de los... ¿Por qué ellos revisen esto? Porque una torre más baja, claramente con el mismo voltaje, va a tener más ruido que una torre más alta y sus torres, sus tres tipos de torres, en su estudio de impacto ambiental, tienen el mismo tipo de ruido y eso es muy sospechoso. Y el segundo grave error, que fue el error fatal, es que, acá tenemos un monito de la torre, ellos solamente, porque subestimaron el ruido alrededor de ocho veces la potencia de ruido, fue porque ellos consideraron el aporte de ruido de una solamente fase. Son seis fases en total. Entonces lo que ellos hicieron, a la izquierda se puede lo que ellos hicieron, solamente consideraron el ruido de una fase, pero en realidad hay que sumar en potencia el ruido de las seis fases. Y eso explica por qué el ruido que tenemos nosotros ahora no se ve reflejado en el impacto ambiental que presentó la empresa. ¿Cuáles son los...? Bueno, puedo pasar después el informe que está todo matemáticamente detallado. ¿Cuáles son las conclusiones de mi estudio? Lo primero es decir que todas las torres del proyecto que abarca tres, cuatro regiones están mal diseñadas en términos ruido audible. Están todas mal diseñadas. Y eso es porque hubo un cálculo negligente. El segundo es que el proyecto en su totalidad subestima el ruido total audible y da la normativa de ruido actual que es el artículo 38 del 2010, si no me equivoco, se estima que para nuestro sector no pueden habitar viviendas a no menos de 670 metros y a esa distancia está toda la comunidad de Los Nogales. Nadie podría vivir ahí con el ruido que hay ahora. Y si uno quisiera que los resultados de ruido que ellos exponen en su estudio de impacto ambiental fueran reales, la torre que en vez de medir 62 metros debería medir 400 metros. Y eso es más grande que cualquier torre que existe en el mundo. Bueno, claramente yo soy un afectado directo. Entonces, ¿qué hice yo para verificar mi estudio? Lo mandé a verificar a la Escuela de Ingeniería de la Pontificia donde dice Católica Valparaíso. Y ellos verificaron lo mismo que yo. Están todos mal calculados las torres. Están todas mal diseñadas. El problema que uno ve acá es que... Bueno, pues se lo ponen un poquito más allá. Acá hay un mapa que la línea azul no sé si se nota. Es la franja donde ellos dicen que después de esa franja no emiten ruido. La línea amarilla... La azul son los 32 metros. La amarilla es hasta donde llega su estudio de impacto ambiental. Son 500 metros. Y la roja es lo que nosotros calculamos donde no podría habitar nadie. Entonces, en realidad su estudio está tan mal hecho que subestimaron el área de influencia de todo su proyecto. Bueno, acá estamos un poquito más de cerca. ¿Qué fue? Voy a decir un poco la cronología. El 12 y 13 de junio la SMA fue a fiscalizar, establece un ruido de fondo de ese 27 decibeles. ¿Por qué es importante el ruido de fondo? Porque en sectores rurales como el nuestro el ruido de fondo marca cuánto puede ser el ruido máximo. El ruido de fondo más 10 decibeles es el ruido máximo que se puede establecer. ¿Ok? El 27 de junio hay un evento de mucho ruido y mide ruido de 42 decibeles. Si el fondo fue 27, el límite es 38 y lo que miden ellos es de 42 a 45. Esos niveles no cumplen con la normativa vigente. Bueno, después fuimos a hablar a Santiago con la senadora Adriana Muñoz. Fuimos a hablar a la... Nos presentamos con la gente del SEC y del SEA y le explicamos a nuestro antecedente. Nos reunimos con la ministra de Medio Ambiente Marcela Cubillo, la otra ministra de Medio Ambiente. La corta de apelaciones rechazó nuestro recurso de protección diciendo que como estaba viendo la superintendencia teníamos que seguir ese camino. Después fuimos a visitar al Contralor Nacional que todavía no nos responde. Esto fue en agosto. Todavía no estaba preparando la respuesta con respecto a nuestro antecedente y estaba estudiando en la facultad de la Contraloría. Pero lo que hicimos también fue hacer una jugada por transparencia de que le pedimos por transparencia al SEA que es el que otorga los permisos medioambientales que nos otorgara las revisiones de cálculo de ruido de cuando aprobaron el proyecto porque ellos deberían haber revisado los cálculos que la empresa presentó. No pueden aprobar algo porque se lo presentó la empresa. Claramente hay muchos incentivos perversos. Y el SEA nos dijo que el MINSAL era el encargado. Entonces le escribimos al MINSAL por transparencia y el MINSAL nos responde que ellos no tienen staff técnico para revisar este tipo de cosas y que solamente revisan la completitud de los antecedentes. Esa fue la respuesta total. Después fuimos un poquito más atrás en el tiempo y vimos las cosas que hizo el MINSAL cuando aprobó este proyecto y entregó muchas declaraciones respecto a que el proyecto parecía un poco confuso. Tenían problemas con instrumentación. Tenían instrumentos no certificados de ruido y sospechosamente ellos dicen que la RCA va a tener que cumplir la ley siempre. Ojalá que se exija a la RCA que cumpla la ley. Lo cual es poco sospechoso. En realidad es obvio que tienen que cumplir la ley siempre. Ok. Seguimos con la cronología. La superintendencia tras su fiscalización entrega los resultados y en realidad el ruido excede en 7 decibeles que es casi los 7.8 que yo estimé con mi cálculo teórico. Esto es cálculo real. Para que se haga una idea de cómo se grafica en potencia que es el ruido audible. Esto es en potencia. Entonces como aquí las escalas logarítmicas y es así. El ruido afondo que tenemos nosotros se da a la izquierda. El área acá del círculo representa la potencia de ruido. Es el ruido afondo que tenemos nosotros ahora. 38 decibeles audibles es el límite que debería tener la empresa o cualquier cosa que contamine acústicamente o un proyecto que contamine acústicamente la zona rural en la que nosotros habitamos. Y 45 decibeles audibles es lo que hay actualmente. Esto es en potencia de ruido. Hay que considerar lo siguiente. que este sistema de ruido audible es una medida exponencial. Por lo tanto lo que usted puede apreciar es una escala logarítmica. Por lo tanto si yo digo que la escala es 1 a 2 usted puede decir no es muy poco. Pero la verdad es que son aproximadamente 7 veces más la potencia anterior para poder pasar. Entonces el límite que tiene de 38 decibeles a la 45 decibeles es 7 veces superior 7 veces mucho más grande. Entonces hay que entender que dentro de nuestros hogares seguimos escuchando la misma potencia estando 2, 3 de la mañana escuchando el sonido permanente. Este no es un sonido que se va a terminar porque el horario de punta es de 7 a 3. La energía está pasando constantemente. Es lo mismo que los temblores. Un decibel no es de temblor es poco más. Pasa lo mismo con el audio. Entonces acá se ve gráficamente cuál es la potencia de ruido que nosotros estamos sufriendo y bueno siguiendo con la cronología después de esto la superintendencia mediante formuló cargos graves a Interchile por los ruidos molestos o sea ruidos fuera de norma no molestos porque la ley ya cambió en lo cual se le dio la oportunidad a la empresa a presentar un plan de cumplimiento los cuales ellos no presentaban y en la actualidad Carones por el Palco continúa operando la zona y no ha pasado nada. Lo que se espera de esto hablando con gente que conoce el tema es que nosotros tenemos que probablemente reiterar esta medición y que la superintendencia mediamente reitere los cargos como cuatro veces para que esto pase gravísimo y una vez ahí la superintendencia va a poder hacer algo y eso va a demorar por lo menos dos o tres años. Bueno, el 24 de octubre presentamos todos los antecedentes al contralor y estamos a la espera de que no diga qué puede hacer la contraloría acá porque en realidad acá nosotros estamos un poco cruzados a mano acá solamente se puede resolver en tribunales los medios ambientales nosotros no tenemos espaldas para un tribunal y queremos revisar que como el desempeño que tuvo la institucionalidad que otorga permisos para como no revisaron por ejemplo como la SMA no puede ah lo otro la superintendencia no puede fiscalizar cosas que se cometieron de permisos que otorgaron solamente puede fiscalizar lo que está ocurriendo ahora y el problema de este proyecto en específico es que está muy mal diseñado y otorgaron permisos con un proyecto muy mal diseñado entonces la superintendencia está atada de maus no puede hacer nada ahora vamos a volar un poquito de testimonio antes que nada en realidad para poder poner en contexto este proyecto en realidad lo primero es que nuestra comunidad no fue considerada bajo ningún punto de vista no existimos ni en los planos ni en ningún estudio de la RCA del proyecto por lo tanto era imposible que nosotros como comunidad hiciéramos consulta en primer lugar segundo era imposible que nosotros como ingenieros pudiéramos hacer análisis de la información porque nunca fue presentada nosotros nos enteramos cuando empezaron a montar la primera torre dos años después que fue otorgada la RCA y ahí recién como ingenieros eléctricos que somos y como afectados directamente empezamos a hacer análisis y revisar las más de 1500 hojas que tiene el estudio estudiando día y noche y informándonos entonces el punto principal acá es que no somos solamente una comunidad el sector de la cuarta región que fuimos afectados sino que está el sector de Villa Santa Elisa que queda el sector del Romero que tampoco fue como fue afectada ¿por qué es importante señalarlo? porque según nuestro estudio en un sector rural aproximadamente marcó 27 decibeles con un máximo de 37 el estudio indica que no puede haber ninguna casa habitando a menos de 640 metros esta comunidad está a 350 metros y ellos también están sufriendo por el ruido lamentablemente son gente de escasos recursos donde no se pueden informar donde están aproximadamente más de 45 minutos de la serena y donde se han visto apoyados en realidad en las gestiones que nosotros podemos realizar por eso es importante señalarlo está Colina del Romero vean por favor los pies de la torre en los pies de la torre se ve un techo rojo esa es una casa y no está en zoom no se está exagerando la imagen no fue tomada estratégicamente para que la torre se viese más grande que la casa ese es el tamaño real la casa debe tener aproximadamente 2,5 metros la torre tiene 70 metros de altura y esas casas están a 30 metros de distancia de las torres el punto es que entre mayor distancia va disminuyendo el ruido un poco entonces esta gente es la que está viviendo con los 48 o 45 decibeles constantemente día y noche obviamente en el día va a disminuir un poco porque está el ruido audible los pajaritos los perros los autos pero en la noche hay silencio total hay un sector una casa que está a 60 metros de distancia en nuestra comunidad la casa que se hizo el estudio estaba a 250 metros en esa casa se midió 42, 43 decibeles imagínese la casa que está a 60 metros de hecho esa persona se fue del sector y están casi todos tratando de vender porque están absolutamente desamparados nosotros como comunidad esto se hizo no 5 minutos esto se hizo una medición a las 3 con 13 de la mañana no por capricho porque era simplemente era imposible dormir y se midió con el sonómetro la verdad es que no se escucha tanto pero si ustedes pudieron haber comparado la voz de la persona uno habla 50 decibeles y el sonido incluso lo superaba ahí pueden comparar el ruido de los pajaritos hoy el lunes 18 de junio llevamos 15 horas con este manito y desde ayer a las 6 de la tarde estamos soportando este ruido a lo mejor no dormimos nada nada ya los doleros acá son insoportables ya no saben que más hacer es increíble ese es el 22 de junio 11.33 de la mañana ya la noche anterior era imposible el ruido es imposible las cefaleas que se tienen son terribles en lo personal yo tengo una hija de 6 años que se despierta a las 3 de la mañana llorando por favor que me pida que apagar el ruido porque no puede dormir y le duele la cabeza la verdad es que es desesperante porque uno como padre no puede ir y apagar el ruido no es imposible el punto que esto ya llevamos 10 meses entonces como conclusión en realidad lo que nosotros deseamos es que pidan oficiar al al ministerio de salud y que le pidan hacer revisión de los cálculos donde ellos mismos exigieron que esta empresa cumpliera con el ruido audible donde están los cálculos y la revisión que ellos como como ministerio de salud efectuaron y segundo punto es que el servicio de operación ambiental también indique cuando revisó y que información revisó de todo lo solicitado porque la verdad es que no puede ser que un proyecto de esta envergadura que es tan importante como el país que lo consideramos nosotros también como tal y que no estamos en rechazo del proyecto haya medido solamente la contaminación acústica de una línea y no las 6 entonces es un error muy grave es decir ustedes de hoy en adelante toman la resolución de continuar con el proyecto tal como está vamos a continuar eternamente con este problema y tal cual como lo dice Braulio la supervivencia medioambiente lo hizo a través de su jefe regional Jorge Núñez hizo una fiscalización y fue multada esta empresa pero lo único que podemos conseguir nosotros es seguir insistiendo y que lo multen consideren que llevamos 10 meses y todavía no llega la primera multa y la empresa lo que hizo en vez de dar respuesta lo que dijo bajar el perfil nos comparó el ruido con discoteca con pub y nosotros no es una discoteca ni un pub entonces tenemos que esperar un año para que lo multen una vez y mínimo son 4 multas tenemos que esperar 4 años y seguir sufriendo ese es el punto principal lo que queríamos solicitar también es que las posibilidades que tengan ustedes de exigir o oficiar a alguna entidad del estado para que mientras este tema no se solucione que nosotros creemos que no tiene solución porque es un problema de diseño basal esto no tiene solución suspenden la operación de la línea porque es lo que nos está afectando hoy en día eso porque la superintendencia al menos no puede o está muy amarrada de manos en realidad eso muy bien muchísimas gracias a nuestro invitado abrimos periodo de preguntas diputada sofía y diputado francisco undurraga undurraga perdón 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 diputado viguren perdón perdón me equivoqué sí perdón es que dentro de la derecha me confundo yo no apellido vinoso me confundo sí le darán bien ya tenemos pocos minutos así que seguramente yo creo que sí ¿cómo? ¿no escuché? bueno muchas gracias presidente solo hacer algunas consultas porque claro ustedes bien dicen hay días las torres están instaladas es muy difícil sacarlas o cambiarlas de lugar así como algo rápido ya llevan 10 meses con el problema ¿existen algunas dentro del estudio que ustedes han realizado alguna propuesta de mitigación que pudiese realizar la empresa ya sea con algún tipo de construcción o tal vez con mitigaciones en términos económicos que ustedes se pudieran trasladar a otro lugar? esa es una pregunta ¿la superintendencia de medio ambiente de acuerdo a los antecedentes ha sancionado a la empresa? esas son mis dos consultas presidente muy bien diputado y guren presidente aquí estamos viendo haciendo un caso donde efectivamente a la comunidad no se le consideró en ningún aspecto esto es un proyecto que la comunidad viene reclamando ya hace más de cuatro años donde efectivamente en el gobierno pasado se trató de por todas las instancias de hacerse oír y no se pudo y hoy día estamos con un proyecto que como bien dicen ellos es un tema bastante difícil de resolver porque esto es igual que cuando uno construye así libremente en un lugar después echar para abajo todo lo construido porque quedó desordenado es imposible entonces sinceramente estamos en una situación muy grave que la buena noticia no para ellos sino para el resto de los proyectos es que hoy día la reforma del proyecto medioambiental de la ley medioambiental viene justamente con la obligación y que es vinculante de oír a las comunidades de atender realmente lo que le está pasando a la comunidad el impacto ambiental que le produce a la o el impacto que le produce a las comunidades de los diferentes proyectos y eso es un gran avance pero en lo concreto yo le pediría presidente a través de suyo a la mesa que se pudiese oficiar a la Seremia de salud y a la Seremia de medioambiente cuáles son las medidas de mitigación que se han tomado con respecto a este proyecto y tal vez y también proponer proponer y esa es la propuesta que yo me voy a hacer cargo que ustedes también la han hecho de generar una mesa una mesa regional donde podamos junto con la intendenta y las autoridades y las personas que realmente tengan relación con este tema poder abordar este tema con ustedes y con la comunidad y y poder atender sus demandas porque de verdad que es difícil pensar que se pueda se pueda volver atrás cuando ya está construido pero si se puede abordar medidas de mitigación y de consideración a la comunidad que hoy día está tremendamente afectada por favor les ruego que responde a las preguntas y vamos a hacer las propuestas respectivas para pasar al segundo la primera pregunta consiste en si existen medidas de mitigación lamentablemente no hay medidas de mitigación en este caso las torres están mal diseñadas de origen eso fue un cálculo negligente de diseño eso no es un cálculo cualquiera algo que define por ejemplo por donde pueden pasar y por donde no pueden pasar las torres hay alternativas pero que en realidad sería hacer como un metro un socavón de metro gigantesco por todo el terreno donde pasan pero eso es imposible no hay medidas de mitigación técnicas factibles y el problema es que ya que la empresa ya tiene los permisos ahora ellos no pueden modificar el proyecto porque el proyecto ya fue aprobado entonces tampoco pueden modificar con una medida de mitigación el proyecto en tal forma que el proyecto cambie en su totalidad tendrían que hacer todo un proyecto de nuevo y eso no puede ser y la sanción de la SMA sí formularon cargos graves eso se está viendo ahora la empresa creo que presentó su reclamo no no presentó nada creo pero está en curso y le van a pasar una multa de mucha mucha plata al final la verdad es que lo primero que dice con respecto a la mitigación es que nosotros como unidad nos estábamos buscando solución como tal porque creemos que las entidades que corresponden deben de buscar las medidas con la empresa para buscar las mitigaciones nosotros lo que hicimos fue buscar el porqué estamos sufriendo por la contaminación acústica y encontramos la razón basal de que esta empresa entregó unos cálculos erróneos para poder ser aprobado la RCA y con esto información no fue validada por instituciones por lo tanto mitigación como tal no nos hemos dedicado porque tampoco tenemos los recursos para poder gastar dinero y que como nosotros como afectados directos nos vean objetado esa respuesta eso principalmente por lo tanto no nos hemos buscado tema de mitigación como tal lo segundo de la supervivencia medio ambiente efectivamente le pidió a esta empresa que hiciera una respuesta de cargo dando la posibilidad de que ellos presentaran un plan de cumplimiento si hacía el plan de cumplimiento tenía 10 días y luego pasaba dos años aproximadamente donde ellos tenían que cumplir pero la empresa no presentó absolutamente ningún plan tampoco se ha acercado a conversar con la comunidad no nos ha llamado no se ha acercado con nosotros y aparentemente no le interesa lo que estamos sufriendo nosotros y descalifica totalmente todo lo que nosotros hemos indicado y todo lo que hizo en su momento el jefe regional de la supervivencia medio ambiente donde verificó que efectivamente la contaminación agústica supera la norma entonces no estamos en este minuto en espera nada más que eso ¿quiere agregar algo? sí acá hay dos puntos que quería agregar para finalizar es que este error de diseño afecta a todas las comunidades que están por el proyecto no solamente a la nuestra son cuatro regiones las que pasa el proyecto y lo segundo es que acá hay un problema basal de que hay instituciones del Estado que en este momento están otorgando permisos de proyectos medioambientales de cualquier índole sin haberlos revisado antes solamente verifican su completitud y de buena fe aprueban proyectos y después disolver eso es casi imposible nosotros con estudios técnicos que son irreputables llevamos casi un año discutiendo este tema pasamos por distintas autoridades y nos ha costado mucho imagínense para la gente que no tiene estos medios y que no tiene gente con estudios superiores que pueden hacer ese tipo de estudios eso bien si hubiera acuerdo entonces vamos a solicitar la anuencia de la comisión para oficial ah perdón perdón me faltaba el diputado que había pedido la palabra perdón el diputado me ha ido igual que salud usted no 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 usted nunca está aislado marca presión no presidente mire por favor sin perjuicio de que que uno entiende y comprende absolutamente la situación que están viviendo los vecinos que de que están planteando este problema en varias regiones ocurre lo mismo eh Cardones por Paico eh también atravesó el valle del Elqui eso se suma ya a la línea del zinc que estaba instalada hace muchos años dos líneas ahora se suma una tercera línea el E-Trans y próximamente viene una cuarta línea más vamos a tener una guitarra prácticamente atravesando el valle del Elqui y la verdad las cosas que uno ve con mucha frustración como si en Santiago se buscan soluciones interesantes para la gente y para la gente nuestra en las regiones y especialmente en el valle del Elqui se ignoran por ejemplo y para también en el caso de ustedes la línea que hoy día pasa por Cerro Navia es soterrada y resulta que eso para el valle del Elqui que es uno de los lugares más privilegiados que tenemos en el país y más reconocido mundialmente son torres de alta tensión de 180 metros 150 metros 90 metros en fin yo quisiera que si pudiésemos enviar un oficio porque esto yo lo he conversado con distintos actores y me señalan que nadie ofrece soterrar las líneas en aquellos lugares más conflictivos porque evidentemente significa un costo adicional para el proponente y como no es obligatorio para todos van a haber proponentes que van a ofrecer el soterramiento y otros que no y quienes van a ganar la licitación van a ser los que no ofrecen el soterramiento a diferencia del caso de la línea que se construyó en Cerro Navia bajo tierra se obligó a soterrar sin embargo regiones no entonces hay un tema que yo quisiera que la Comisión Nacional de Energía evaluara antes de que licite la cuarta línea que va a atravesar el Valle del Elqui que incorpore o que nos dé las explicaciones de por qué no se puede incorporar esto yo sé que eso puede encarecer al final esto lo van a pagar los clientes pero en definitiva el costo que se puede finalmente dividir por todos los chilenos bastante menor que el daño que están sufriendo vecinos como ellos que también lo sufre la gente del Valle del Elqui por tanto yo creo que me gustaría a mí si esta comisión lo tiene bien oficiar a la Comisión Nacional de Energía y a la Ministra de Energía para ver si han evaluado la incorporación del soterramiento en aquellos lugares complejos o comunidades complejas o lugares complejos para poder atravesar las líneas en las próximas licitaciones sobre todo en las líneas de expansión que vienen y bastantes en varias regiones del país entonces me gustaría que eso lo pudiésemos consultar y ponerlo en el fondo lo quiero poner sobre la mesa y que la Comisión Nacional de Energía considere esto en sus licitaciones de líneas de transmisión eso presidente muy bien entonces vamos a pedirle el acuerdo para oficiar por una parte al Ministerio de Salud a la Contraloría y al Ministerio de Medio Ambiente en torno al estado de situación exacto de las denuncias que ustedes ya le han formulado a estos organismos por alto al sol y todo lo que corresponde a la comunidad y por otro lado oficiar a la Comisión Nacional de Energía y a la Ministra de Energía respecto al soterramiento planteado por el diputado Gaona en los próximos proyectos que vienen en el país la mesa de diálogo también la vamos a requerir en los términos que pidió el diputado Ejigure ¿habría acuerdo? ¿cómo? la mesa de diálogo que pidió el diputado Ejigure ¿le gusta el diálogo? ya ¿habría acuerdo entonces? muchísimas gracias despedimos para poder pasar a ver otros problemas que ordenan por el país en los próximos Se le ofrece la palabra, señora Nora, por favor. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación que recibimos de parte de la Comisión. Y la verdad es que nosotros estamos muy preocupados, cuando hablo de nosotros, el sindicato y los trabajadores que laboran en la Empresa Nacional de Minería, cuya una de sus dependencias es Planta Mata. Como todos saben, la Empresa Nacional de Minería fue creada un 5 de abril del año 60, producto de la fusión de la caja de crédito minero y la filial de la Empresa Nacional de Fundiciones. Esto fue creado por un decreto ley y tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la minería, de la pequeña y mediana minería en el país. Brinda los servicios requeridos para acceder al mercado de metales refinados en condiciones de competitividad para cumplir con los objetivos. En la actualidad, nuestra empresa cuenta con las plantas de beneficio en Taltal, El Salado, Planta Mata en Copiapó, Vallenar o Valle, más 16 poderes de compras operativos que se extienden desde Antofagasta hasta Rancagua. Además de, obviamente, la importancia que tiene la fundición en ámbito de la lira. Bajo este concepto de lo que entendemos como Empresa Nacional de Minería es que nos preocupa enormemente la situación actual en Planta Mata, considerando que es el mayor, el plantel más importante que tiene NAMI, con una gran capacidad de producción, fue diseñada para procesar 110.000 toneladas de minerales de sulfuro. A partir de los últimos 10 años, nosotros hemos visto que ha ido disminuyendo la dotación de trabajadores por distintos conceptos, ya sea por planes de egreso, porque hay trabajadores que emigran a mejores fuentes laborales, o por desvinculaciones. Nosotros hemos visto disminuidos en los últimos 10 años, tal como decía, una gran cantidad de cargos en nuestra faena. Cargos que han sido eliminados en la faena y trasladados a la Casa Matriz de Santiago. Como esta es una empresa del Estado, normalmente, cuando ha habido cambios de gobierno, independiente de quienes sean, siempre se ha usado esta empresa para pagar favores políticos, en desmedro de las áreas productivas. A nosotros no se nos han repuesto los cargos, más o menos son como 20 cargos, los que se han eliminado en el trayecto de los 10 años, de bajos niveles, estamos hablando de nivel 7, y se trasladan a Santiago, donde se aumentan de niveles, se aumenta la Casa Matriz, actualmente la Casa Matriz en Santiago tiene sobre 200 trabajadores, y nosotros en nuestra faena tenemos 70. Nosotros tenemos, propio de esta inmigración, por distintos motivos de trabajadores, la gente que ha quedado, los trabajadores que han quedado en nuestra faena, han tenido que cumplir y suplir los cargos vacantes, vale decir, asumen 3, 4 o más funciones, infringiendo totalmente las leyes laborales, y no dando cumplimiento a los establecidos en las políticas internas y en el reglamento interno de la empresa. Nosotros tenemos, lamentamos tremendamente, tenemos que informar a esta comisión, que las desvinculaciones continúan en nuestra empresa. Las desvinculaciones continúan y se amparan bajo el artículo 161 del Código del Trabajo. Y es por eso que nosotros nos vimos en la necesidad de venir a dar cuenta y a denunciar ante esta comisión la situación que nos afecta, porque también afecta la mano de obra en nuestra región, y obviamente que afecta enormemente la integridad familiar de aquellos trabajadores que son desvinculados. Para abaratar costos, estos cargos o estos trabajadores que son desvinculados son reemplazados por servicios transitorios, los cuales muchas veces los trabajadores que contratan a través de este sistema de servicios transitorios no cuentan con las competencias necesarias para desarrollar las funciones que se requieren en las áreas productivas y en las áreas operativas de nuestra faena. No nos deja llamar la atención que a comienzos de marzo la dotación que teníamos nosotros era de 84 trabajadores, con contratos directos dinámicos, versus 400 contratistas. Y en mayo del año pasado eran 500 contratistas. Entonces, a nosotros nos llama profundamente la atención que en una empresa del Estado no se esté controlando como corresponde. No es posible que actualmente hayan 400 trabajadores contratistas. Eso significa abaratar mano de obra. Pero esta es una empresa del Estado donde creemos que es necesario que haya una fiscalización bastante seria porque no hay explicación concreta ni técnica a los dirigentes sindicales del porqué de tanto contratista. Nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Acaso no es extraño tanto contratista en una empresa que es del Estado? ¿Dónde están los controles internos? Ha habido varias auditorías. Nosotros no tenemos idea de qué pasa con las auditorías. Tenemos contratistas que no pagan las imposiciones. Tenemos contratistas que no pagan vacaciones. Un abuso tremendo, espantoso, de la gente que es más vulnerable en nuestra empresa. Tenemos trabajadores de primera, segunda y tercera categoría en la empresa. De primera categoría nosotros que tenemos un contrato con Enami. Segunda categoría los contratistas. Y tercera, nosotros tenemos estos trabajadores ST, que se les llama, que no tienen ningún otro beneficio que no sea trabajarle a esta empresa que es del Estado. Ese es el motivo que nos ha, nos ha, digamos, tomado la decisión. Hemos tomado la decisión de venir a poner a esta comisión. Por otra parte, se vulneran tremendamente los sindicatos. Nosotros se ejerce, y estamos convencidos que así es, una práctica antisindical. porque no puede ser que no se respeta el artículo 10 del Código del Trabajo, que son los contratos. Porque los trabajadores tienen estipulado en su contrato de trabajo cuál es la función que tienen que cumplir, como también está estipulado en el reglamento interno. Pero cumplen dos, tres, cuatro y cinco funciones y no hay modificación del contrato de trabajo. Se tomó la decisión hace dos meses atrás de traspasar o de fusionar planta mata con paipote, sin ningún respeto a los trabajadores. No hubo ninguna información a los trabajadores. Nosotros llegamos a trabajar un día viernes en la mañana, a las siete y media de la mañana, siendo trabajadores de planta mata, y al mediodía ya teníamos la fusión de paipote. Por lo tanto, nosotros ya no teníamos el jefe directo que teníamos en nuestra faena, sino que era el gerente de paipote. Eso lo dicen porque, bueno, no había abastecimiento en planta mata y esta fusión fue para poder llevar a procesar la escoria procedente de la fundición paipote, que es lo que se ha convertido en prioridad una. Al procesar la escoria, nosotros dejamos de cumplir con la función para la cual fue creada en AMI, que es la función de fomento. Por lo tanto, se está generando problemas con los productores mineros por la demora en el pago de sus liquidaciones, porque se procesa primero lo que es la escoria, además de fallas constantes en los equipos de trabajo por el desgaste, que es muy agresivo el proceso de la escoria. Es un mineral, podríamos decirle, porque son los desechos del proceso que hubo en paipote y se están procesando en planta mata, pero repito, la faena no fue procesada para la escoria. Pero a nosotros no se nos informó. Nosotros creemos que debe haber un respeto hacia los trabajadores, porque es como, no sé, tan fácilmente que toman decisiones en esta empresa que es del Estado, en la calidad que tienen y en la facultad que tienen los diputados, nosotros creemos que es necesario una fiscalización o una, a través de estas situaciones que estamos denunciando acá, ver la posibilidad de una comisión investigadora, porque no puede ser dónde, cómo se hacen las licitaciones con estos contratistas que operan en nuestra faena, donde se pagan millones y millones de pesos. Creemos que hay un desorden muy grande en el interior de NAMI y con mucha seriedad como dirigentes sindicales venimos a denunciar estos desórdenes. Tenemos mucho miedo que pueda provocar esta fusión de planta mata con paipote, dualidad de funciones administrativas. Actualmente se ha creado un clima laboral muy hostil, afectando psicológicamente a los trabajadores, porque no sabemos, estamos en tierra de nadie, no sabemos si somos de acá o somos de allá. Entonces, eso es una preocupación constante de los dirigentes sindicales y como esta, repito, es una empresa del Estado, creemos que nuestro deber y nuestra obligación era venir a dar a conocer a esta comisión lo que está pasando al interior de NAMI en Copiapó, en la faena de la planta mata. Me gustaría dejar al secretario también para que pueda ayudarme en la exposición. Bueno, hasta hace poco... Buenas... Ya, buenas tardes. Bueno, hasta hace poco hemos estado recibiendo llamados de nuestra gente, están muy preocupadas en sus áreas de trabajo por estas desvinculaciones que han habido, ¿no es cierto? En la dualidad, como dice la señora Nora, con la fundición en NAMI de la Lira. Nosotros, del año 65, que fue creada la planta, hasta la fecha, la planta siempre ha sido autónoma. Entonces, este cambio que hicieron tan brusco, ¿no es cierto?, ha provocado bastante incertidumbre en nuestra gente. Eso es por un lado, y por lo que dice nuestra presidenta, la preocupación, ¿no es cierto?, de que en este momento la prioridad que se le está dando, ¿no es cierto?, al proceso de escoria, está afectando la otra parte que es el fomento de los pequeños y medianos mineros. No contamos con los medios suficientes como para atender, ¿no es cierto?, las necesidades de procesar escoria, como de procesar los materiales de los pequeños y medianos mineros. Sin ir más lejos, el tema de levantamiento de lotes, el uso de camión y maquinaria pesada, no da abasto. En reiteradas ocasiones hemos quedado con faltas de equipo porque se han paneado, pero no lo han repuesto. Entonces, ahí hay que decidir o se ocupan los equipos que están en el proceso de escoria o en el proceso de levantamiento de minerales de pequeños y medianos mineros. Esto nos está generando nosotros un problema con las asociaciones mineras. Han habido reclamos constantes. Tenemos problemas porque no tenemos la dotación idónea, que eso se está pidiendo hace muchos años. Mucho personal mezclado entre personal contratista con personal nuestro. En fin, hay un montón de situaciones que al momento de asumir responsabilidades por parte de nuestra gente nos complica porque no podemos nosotros asumir una responsabilidad que en cierta medida sí es nuestra, pero nosotros no la estamos controlando porque hay terceras personas que también están trabajando en las áreas y donde debería haber personal netamente en AMI por un tema de mayor control, mayor preocupación por el trabajo que se está desempeñando. La gente que está en este momento en nuestra planta y voy a hablar de nuestra planta porque las otras son otras faenas que ellos deben ver sus problemas. la gente que está en nuestra faena en este momento la mayoría son gente que fue contratada en el 2007, ¿no es cierto? Entonces, a la fecha ya cumplieron los 11 años y ellos ya decidieron quedarse en la ENAMI. Hay mucha gente que se fue, prefirió buscar otro rumbo, pero hay gente, la gente que está en este momento es la que decidió quedarse en la ENAMI, la que le tomó cariño en la ENAMI, la que cuida la ENAMI. ¿Por qué digo esto? Porque como dice la señora Nora, hay veces que hay que desempeñar entre dos y cuatro funciones para poder sacar adelante la producción y es por un tema que no hay personal, no hay gente. Y esto a nosotros nos provoca una preocupación en el sentido de la seguridad incluso. Hay personas que sean cuántos se llama han sufrido accidentes producto de que han estado desempeñando una labor que no le corresponde. ¿Qué pasa cuando ocurren estos incidentes o accidentes? La empresa no se hace responsable porque el perfil de cargo de la persona que está desarrollando la pega no dice que tiene que hacer ese trabajo. Sin embargo, en la práctica se hace. Entonces la empresa lo único que dice sabes que tú no tenías por qué estar ahí. Pero eso solamente ocurre cuando hay accidentes. Mientras tanto no hay accidentes, no hay un incidente, está todo bien. Entonces es un peligro que estemos desarrollando más de un trabajo ¿no es cierto? Y sobre todo si no está dentro de los perfiles de cargo que aparecen en el reglamento interno. Para nosotros esto ya se volvió preocupante. Cada vez tenemos menos personal. Cada vez tenemos que estar realizando más trabajos de los que corresponden. Tenemos una área que es no sé si acá conocen las plantas hay una área que se llama molienda, flotación y filtrado. Tenemos una enormidad de equipos ahí. y eso nos afecta porque hay poco personal para desarrollar las labores. Disculpe que hayamos tenido que pedirle un poco de acortar los tiempos porque los invitados anteriores también se nos atrasaron y nosotros a las 5 tenemos sesión y hay otros invitados. Así que vamos a pasar inmediatamente a las preguntas. El diputado Nicolás no mantiene la palabra. Muchas gracias Presidenta. Más que una pregunta porque yo creo que los relatores los dirigentes han expuesto muy bien las circunstancias que está habiendo hoy de NAMI. Creo que sería fundamental que viniera el nuevo Vicepresidente de NAMI a la sesión a la sesión justamente para que nos dé a conocer sus planes en este nuevo cargo que va a asumir que se decía referente a si va a tener domicilio en Copiapó o en Santiago y muchas cosas más que tenemos. Como va a tenerlo como usted por su intervención Presidenta los dirigentes no han hecho un relato extenso de la situación que se arrastra por años porque ustedes saben mejor que yo que se arrastra por años tener todo esto antecedente a la vista para poder preguntarle al nuevo Vicepresidente cuáles son las políticas que se van a asumir así que gracias Presidenta. Gracias Dirigente. No, de hecho yo creo que es una muy buena propuesta de hecho era algo que también quería acordar con la comisión porque efectivamente dentro de la presentación que hace el sindicato hay varias cosas que por lo menos uno llama la atención que existen este tipo de situaciones que lo hemos visto también en Codelco una empresa que también es estatal de todo lo chileno y chilena y que hoy día hace que exista una comisión investigadora también revisando algunas licitaciones que me imagino que pasa algo muy similar en la ENAMI porque también se manejan muchos montos son muchos los servicios también que se contratan ahí me llama profundamente la atención que sean 400 contratistas y 80 y tantos trabajadores que están internalizados o sea eso es un problema porque recuérdense ustedes que cuando estuvimos nosotros también viendo una situación lamentable en la división El Salvador Codelco donde hubo un robo de concentrado de cobre que fue multimillonario también terminó una comisión investigadora pero dentro de las conclusiones y recomendaciones justamente iba la línea de que cuando hay muchos contratistas se vulneran los sistemas de control y por ende afecta enormemente lo que son los recursos de todos los chilenos y chilenas la eficiencia exactamente entonces entonces yo creo que debe ser parte también de los desafíos que debiese tener la Enami creo que es una buena oportunidad como decía el diputado Noman que podamos recibir al vicepresidente del Enami Robert Maynico que no lo hemos recibido en esta comisión creo que sería interesante que nos viniera a plantear perdón cuáles son los desafíos del Enami qué es lo que pasa también con estos pequeños con estas dudas con esta incertidumbre que mencionaba la presidenta auditorías que nunca ustedes han conocido que por lo demás normalmente siempre se trata de compartir con los trabajadores para ver cómo de manera conjunta se pueden resolver los problemas que se suscitan ¿no es cierto? en la Enami en este caso también con respecto a las licitaciones que usted también nombró desórdenes administrativos que también no es menor tratar la dualidad de funciones por la fusión eso no es menor qué es lo que pasa si es que el día de mañana esto se aplica y la incertidumbre laboral también es legítima y yo creo que también sería importante considerarlo el procesamiento también de escoria que se hizo en alguna oportunidad yo no sé si eso se mantiene eso yo creo que es grave que ustedes lo han denunciado en varias oportunidades yo entiendo que se recogió se acuerdan estábamos todos los diputados la diputada Sila el diputado Noman el diputado Santana estaba el diputado Mulé estábamos todos los de la región cuando usted hizo esa denuncia y que es grave porque también daña lo que es el equipamiento lo que es la infraestructura que dicho sea de paso estamos hablando de harta plata ya de varios millones y que y que afecta en términos prácticos también lo que lo que es el funcionamiento de la Enami propiamente tal así que yo voy a tomar el acuerdo ya para que podamos recibir al nuevo vicepresidente y esto quedaría para el próximo miércoles 3 de abril ya vamos a demorarnos un poquito a la vuelta de la distrital porque la próxima sesión ya está copada con agenda hay algunos invitados que ya se les cursó la invitación por lo tanto no nos da mucho espacio pero lo vamos a dejar fijado inmediatamente secretario para el próximo miércoles 3 de abril ya acordado entonces ya lo había tomado y bueno no sé si hay alguna otra pregunta consulta vamos a fue express pero logramos el objetivo de poder escuchar también la denuncia legítima que hace el sindicato usted don Juan quería agregar algo el micrófono en la base ah ya ahí lo no sobre el fomento de la minería como se dice acá se está dando prioridad a la escoria si bien es cierto es un beneficio también porque si no la máquina estaría para pero también se va a descuidar un poco la tarifa de los mineros entonces qué pasa en este momento hoy día hay 200 muestras que no se han procesado ¿qué significa eso? el atraso a los mineros si hoy día la procesan 50 60 van al refino ahora falta gente en el refino ah cuando está la plata de ahí va la química otro proceso otro atraso más entonces el pobre minero el más chico el pequeño ¿cuándo le llega la liquidación? un mes 15 días 20 días por una camionada que entrega entonces a nosotros lo ha significado una enorme preocupación porque yo siempre he dicho los mineros no son nada sin NAMI y nosotros no somos nada sin ellos entonces por eso que nos preocupa ese proceso entonces la escoria ahora es un proceso que están haciendo pero lo están instaurando todas las maquinarias porque no fueron preparadas para eso claro es muy duro entonces las maquinarias la mantención como es buena que tenemos es mala si no muy bien don Juan quiero agradecer la atención que ha tenido con nosotros y el único punto es que queremos nosotros los trabajadores es que se cumpla con la ley para que fue creada en NAMI no se jen de lado los pequeños y medianos mineros de la región así es y vamos a aprovechar también de preguntar por los trabajadores desvinculados que fue el inicio así es el objetivo muy bien muchas gracias vamos a suspender por un minuto para poder recibir a los próximos invitados de la dormida no se jen La Comisión de Medio Ambiente, ¿verdad? ¿Ahí estuvieron? Sí. Ustedes son Comunidades La Dormida, para que nos expongan. Lo que sí, nosotros tenemos una sesión especial a las 5 de la tarde, así que deberíamos terminar 5 para las 5. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Evelyn Marchand, Presidenta de la Comunidad Agrícola de La Dormida. Y para ponerlos en contexto, somos una comunidad agrícola dedicada solamente a la comunidad agrícola. O sea, cultivo de plantas, medicinales, piedras, extracción de todo lo que tiene que ver con la tierra. Y en estos momentos tenemos a Cardones Polpaico dentro de nuestra comunidad. Sin... ¿Rocío? ¿Sí? ¿Y el concejal...? No. ¿No? ¿Su nombre? Director Mario Aravena. ¿Director Mario? Aravena. Ok, gracias. Ya. Y en estos momentos tenemos a Cardones Polpaico dentro de nuestra comunidad que por el Estado de Chile fue declarada Reserva Mundial de la Biósfera sin la calificación ambiental necesaria para poder intervenirla. Y es por eso que estamos acá hoy. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco la invitación, la oportunidad de poder estar acá. Ahora, súper breve en relación al tiempo. Simplemente decir que, como ustedes bien saben o sabrán, Cardones Polpaico es una línea de transmisión eléctrica la cual pretende o dice ser que es para descarbonizar la matriz energética de nuestro país. Se necesita conectar la energía renovable no convencional, ¿cierto? Que algunos de ellos están perdiendo miles de millones de pesos por producir y no poder transmitir esta energía. Pero queremos decir que nosotros, como Comunidad La Hormida, no hemos sido culpables de que este proyecto hasta el día de hoy esté entrampado judicialmente, de que este proyecto no se haya podido concretar y hasta el día de hoy no esté terminado. Nosotros, como Comunidad La Hormida, somos una comunidad hereditaria, somos una comunidad que hacemos uso de nuestro suelo, de nuestros recursos, y producto de eso, Cardones Polpaico, a través de su mandante, que en este caso se ganó la licitación del proyecto, que es ISA Interchile, desde sus inicios este proyecto no ha cumplido en absoluto la condición ambiental que la Reserva Mundial, y es importante repetirlo, que es una Reserva Mundial, no es una Reserva de la Quinta Región, no es una Reserva de Chile, es una Reserva Mundial de la Biósfera, que en el plan de gestión de la Reserva Mundial, que fue en el año 2009, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, en el 2011, él mismo la amplió, en ese mismo gobierno la protegieron y la zonificaron diciendo que la Comunidad Agrícola La Hormida está dentro de la zona de amortiguación, y que en ella no se pueden hacer este tipo de proyectos como es una carretera eléctrica con torres de alta tensión de más de 70 metros de altura, que transmite una energía que no está vista en otro lugar de nuestro país. Entonces, nosotros como comunidad lo único que hemos hecho simplemente es defendernos judicialmente como corresponde. Lamentablemente este proyecto tiene tanta falencia, este proyecto está tan mal diseñado y ahora está tan mal ejecutado, que ellos se van a seguir entrampando el tiempo que sea necesario porque nosotros vivimos ahí y el tiempo es lo que más nos sobra. A la empresa y al Estado de Chile no. Entonces le queremos hacer un llamado, lo hemos hecho a través de las comisiones de medioambiente en el Senado, lo hemos hecho ahora en la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados, lo hemos hecho en las redes sociales, lo hemos hecho en las marchas que organizamos como ciudadanos, decir que ustedes y decir que el Estado en estos momentos emitió el Tribunal Ambiental un fallo donde dice que este proyecto se tiene que revisar. Le ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental acoger la nulidad de este proyecto porque estaba mal diseñado, porque nosotros no nos fuimos parte de este proyecto y el día de hoy se sigue construyendo de manera ilegal, el día de hoy se sigue ingresando a una reserva mundial, se sigue talando árbol nativo, se sigue destruyendo y aquí ningún, y digo ningún, ningún organismo del Estado ha hecho el trabajo, porque el trabajo lo hemos hecho nosotros los ciudadanos, fiscalizando, sacando fotografías, buscando puntos GPS, solicitando documentación a través de la transparencia, documentación que no llega, información que no existe, y eso es grave. La omisión también es un delito. ¿Y quiénes son cómplices de este proyecto de la destrucción? El Estado de Chile a través de sus organismos. Yo les quiero pedir, y les dejo la palabra a Rocío, que nos acompaña, que es la abogada, que de cierta manera esta comisión pueda oficiar o pueda solicitarle a todos los organismos del Estado que no han hecho su trabajo, ¿por qué no lo han hecho? En realidad, no oficiar por qué no lo han hecho, sino oficiarle qué han hecho. Y ahí ustedes van a tener su respuesta de que no han hecho absolutamente nada en la fiscalización respecto a este proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Beas. Yo represento al equipo de abogados que está defendiendo a la comunidad La Dormida. Somos abogados activistas, ambientalistas, por lo tanto no tenemos un interés económico para que ustedes sepan que desde ahí nace y surge nuestra exposición. Les voy a hablar de los recursos jurídicos que tenemos ahora en contra de Interchile y principalmente de un recurso de invalidación que se presentó en noviembre del 2017 al Servicio de Evaluación Ambiental. La invalidación es un recurso que nos da la base del procedimiento de la administración del Estado, por lo tanto es transversal a toda la administración. Y el artículo 53 establece que a petición de parte se le puede solicitar a la autoridad administrativa invalidar los actos contrarios a derecho. ¿Qué actos contrarios a derecho? Específicamente intentamos invalidar la resolución de calificación ambiental 1608 del 2015 que autoriza a ejecutar esta línea de transmisión a Interchile. Esta invalidación se presentó en sede administrativa, como ya saben, y el SEA la declaró inadmisible por considerar que la comunidad no tenía un interés suficiente o que no lo había acreditado. ¿Cuáles son las infracciones que estamos denunciando a través de este recurso? Son infracciones concretas y además reiteradas en el proceso de evaluación. La omisión de las afectaciones incluidas en el artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, letras B, D y E. Como debe saber, la letra B se refiere a los efectos de la cantidad y calidad del recurso natural, en este caso el agua. La letra E, la alteración del valor paisajístico y turístico, que lo hay. Y la letra D, en particular, que es la que vamos a concentrar en esta presentación, se refiere al valor ambiental y a la localización próxima de poblaciones, sitios prioritarios y afectaciones. Estos tres puntos no fueron considerados al evaluar el impacto ambiental del proyecto. Y dentro de esos tres puntos cabemos perfectamente. Respecto de la afectación al valor ambiental, debemos decir que se ha omitido la evaluación de los servicios ecosistémicos. Esto es la evaluación de cómo se afecta la relación humana-naturaleza en un entorno como es esta reserva y en las condiciones de la comunidad de la dormida, que dependen hace más de 400 años de su relación con la naturaleza. La vulneración de específicas prohibiciones respecto de actividades económicas. Esto está incluido en el plan de gestión de la reserva de la biosfera, establecido en el gobierno de Chile en el año 2011, que habla de las prácticas ecológicas racionales que se deben tener alrededor de una reserva como esta. Y consideramos nosotros que una torre de alta tensión no es una actividad racional ni ecológica precisamente para explotar ahí. Esto está vigente porque ellos se reunieron en el municipio de Olmue unas semanas atrás o un par de días atrás incluso. Siguiente, la intervención anómica. Esto es respecto de los ecosistemas y formaciones naturales únicas, escasas y representativas. Vuelvo a decir, somos únicos, somos escasos, somos representativos en cuanto a la reserva de la biosfera y esto no fue considerado el estudio de impacto ambiental. Un peligro real y presente de daño irreparable. En este momento nos enfrentamos a la posibilidad de daño irreparable a la Reserva Mundial de la Biosfera, que fue reconocida en 1985 por la UNESCO. Chile solicitó que se reconociera como Reserva Natural. No fue la UNESCO que vino a eso. Tenemos daño irreparable, el caso de una especie que se llama Edesma resinosa, que está en extinción, se ubica en dos lugares de Chile. Uno de ellos es la Reserva de la Biosfera y que también promete, seguro el Colegio Médico y su Comisión del Medio Ambiente, promete la posibilidad de que sea una cura para el cáncer, que en este momento se está estudiando y que al mismo tiempo que se está estudiando, la empresa Interchile está arrasando con ella en el cerro de manera ilegal, porque no tienen permiso para hacerlo ni para intervenir de esa manera. Dañando también, por supuesto, el equilibrio ecosistémico y vuelos de cóndores, corredores de aves y todos los sistemas que ustedes se pueden imaginar que existen ahí. Esta reserva está reconocida desde el Cerro La Campana hasta el Lago Peñuelas. Es una extensión muy grande. Luego, existe una infracción al artículo 29 de la Ley de Bases del Medio Ambiente que luego de que se reconoce la Reserva de la Biosfera y termina apareciendo en el Ixara, este artículo señala que existiendo aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al proyecto, los órganos competentes, es decir, el CEA, debió abrir una nueva etapa de participación ciudadana en la que nosotros podríamos haber participado, pero no pudimos participar al principio porque no estábamos dentro del proyecto. Luego, el caso del artículo 92 del reglamento de la Ley de Bases del Medio Ambiente en que se cambia la ubicación o el impacto del proyecto, de nuevo, el director ejecutivo del CEA debería haber abierto una nueva etapa de participación ciudadana, eso se vulneró. Con todas estas ilegalidades en el proceso de evaluación, presentado el recurso de invalidación, el Servicio de Evaluación Ambiental decide no admitir nuestra invalidación por considerar, según un argumento de forma, que nosotros no teníamos interés en ellos, siendo que estamos ubicados en el centro, en el corazón, en el núcleo de la reserva misma. Ante esta resolución que nos niega la capacidad de ir a estudiar este fondo tan extenso que les he relatado muy brevemente, recurrimos al Tribunal Ambiental de Santiago, que es el segundo, quien revisó la arbitrariedad del Servicio de Evaluación Ambiental al declararnos inadmisible el recurso y el 31 de enero del 2019, es decir, muy poco tiempo atrás, en un fallo favorable a nuestra pretensión, el Tribunal resuelve ordenar al director ejecutivo del CEA declarar admisible la solicitud de invalidación de la comunidad agrícola a la dormida y llevar adelante el procedimiento de invalidación. Es decir, vamos a empezar a estudiar el fondo, que son las cosas que les acabo de señalar. Y aquí pasó algo que es inédito. El Servicio de Evaluación Ambiental recurrió de casación a esa resolución del Tribunal Ambiental que le ordenó revisar la legalidad de sus propios actos. Y recurrió de casación ante la Corte Suprema y, por supuesto, le resolvieron no alugar. Esa es una gran duda que tenemos como equipo jurídico, cuál sería la pretensión del Servicio de Evaluación Ambiental al impedir que se revise la legalidad de sus propios actos. Ellos lo que solicitaron era que se suspendiera la ejecución de la sentencia, por lo tanto, quedara suspendida esta posibilidad de revisar la legalidad de la resolución de calificación ambiental, me imagino, para poder seguir construyendo las torres sin revisarlo. No hay otra respuesta. En cuanto a nuestra exposición, aquí tenemos dos peticiones concretas. La primera es respecto del gobierno, en particular del Ministerio del Medio Ambiente, ya que el artículo 57 de la misma ley de procedimiento de la Administración del Estado le permite a la autoridad llamada a resolver el recurso, es decir, el director ejecutivo del SEA, que suspenda la ejecución del proyecto cuando el cumplimiento del acto recurrido pudiera causar daño irreparable o hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviera. Ese es nuestro caso, porque efectivamente podríamos ir hacia la invalidación en seis meses más o obtener un resultado favorable, pero no hay forma, no hay forma físicamente humana de recuperar los daños que ellos están generando en el territorio de la comunidad. Esto es especies protegidas, tenemos helipuertos, que no son helipuertos, son espacios geográficos arrasados de manera que se pueda poner un helicóptero y estacionar ahí. Tenemos una infinidad de incumplimientos e infracciones de ley desde la Constitución en la Corte de Apelaciones a Valparaíso, tenemos recursos de protección por el derecho a la vida, el derecho al medio ambiente, el derecho a la propiedad, porque irrumpen ilegalmente. Tenemos también denuncias ambientales a la superintendencia del medio ambiente, tenemos denuncias civiles que en este momento tienen paralizado dos torres, la construcción de dos torres y que ellos vuelven a entrar y vuelven a entrar sin receptor, sin la forma legal. Entonces, lo que nos pasa es que estamos obteniendo resoluciones judiciales que en la práctica no se cumplen y nadie fiscaliza. Tenemos devastación ambiental, como ya les dije, y mucha conmoción social. En este momento hay personas que están subiendo a defender la reserva de la biosfera que ya no son parte de nuestra comunidad. Suponemos también que eso va a empezar a crecer y nos preocupa que se transforme en un enfrentamiento violento porque ellos efectivamente funcionan de esa manera. también les quería señalar que de haberse firmado el acuerdo de Escazú, los problemas que tiene la comunidad dormida no existirían hoy. Como son el acceso a la justicia ambiental, ellos pueden resistir, llevan cuatro años resistiendo judicialmente a una empresa gigante. Lo han hecho sacando plata de su bolsillo, lo han hecho por la buena voluntad de abogados, pero eso no se debiera sostener porque me pregunto cuántas comunidades no tienen esa posibilidad y no les queda otra que aceptar las ilegalidades que ocurren en su territorio sin que nadie les ayude. La participación ciudadana que también se ha afectado y el acceso a la información tan importante como por qué la Reserva de la Biosfera no estaba desde un principio considerada en el proyecto. Respecto a la segunda petición concreta, esta misma Cámara de Diputados en el año 2015 creó una comisión investigadora que determinó que se habían cometido irregularidades en la aprobación de este proyecto. El recurso de invalidación que yo les acabo de señalar permite a través del artículo 21 que aquellos interesados, o sea, que podrían ser ustedes, se sumen al procedimiento y nos acompañen en esta revisión de la legalidad como parte. Ustedes pueden hacerlo. El artículo 21 de la ley 19.880 se los permite. Se los voy a leer específicamente los incisos. El 2, los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte y aquellos cuyos intereses individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se apersonen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Tenemos hoy día una oportunidad de darle una señal clara a los organismos de gobierno que han actuado verdaderamente de una manera que no entendemos por qué y también a las empresas que actúan de manera ilegal y que irrumpen en las comunidades sin ningún tipo de respeto de que ustedes se hagan parte en esta invalidación acompañándonos en el proceso y pidiendo por supuesto que se suspenda que se suspenda la ejecución del proyecto mientras se resuelva en la sede administrativa o en la sede jurisdiccional que es lo que viene después podemos estar años en juicio. Gracias. Muchas gracias. No sé si el diputado quiere hacer alguna consulta pero estamos en la hora también así que le pido que sea cortito. Gracias Presidenta. Sí, muy de acuerdo con los planteamientos creo que en el acuerdo estará que vamos a invitar al CEA para los efectos que corresponden pero también en el momento que se le invite sería importante que ellos estuvieran presentes porque ya no ocurrió nosotros cuando están por separado o sea nos presenta otro antecedente que nosotros no manejamos entonces sería importante ahí regulamos con el secretario respecto a los tiempos pero creo que se gana más es más beneficioso y segundo nos dirá nuestra asesoría jurídica yo creo que deberíamos hacernos parte también de esta situación este mismo modelo que es lo que está pasando con el Cerro de Atacama y la Presidenta sabe muy bien respecto a lo que hoy día el CEA aprobó la ampliación de cuotas para extracción de litio mañana la Comisión de Medio Ambiente de la Región de Antofagasta lo va a ver entonces el modelo se repite así que me gustaría que no hicieramos parte porque creo que es una forma de profundizar y tratar de correr ciertos límites pediría eso de acuerdo colega lo vamos a conversar en la próxima Comisión con los más integrantes porque necesitamos cuoros para aprobar acuerdos pero yo creo que no habría ningún problema lo que sí dentro de lo que está programado para la Comisión tendría que ser ya pasado lo que es la semana distrital segunda semana de abril dentro de ese plazo pero les avisaríamos con tiempo también muchas gracias muchas gracias muy amable es una campanita ¿no? sí se terminó en la sesión ya